El Jardín Botánico de Medellín lanzó el videojuego Expedición Flora Colombiana, una experiencia de realidad aumentada, que a través de dispositivos móviles permitirá resolver diferentes retos en pro de la conservación de especies botánicas. Claudia García, directora ejecutiva del Jardín Botánico, nos contó más. Expedición de Flora Colombiana, una experiencia natural en realidad aumentada, es un videojuego que hemos producido gracias al apoyo de Conciencias en una de sus convocatorias. En este videojuego conoceremos cinco avatars que representan cinco especies amenazadas en Colombia y podremos conocer a través de los diferentes retos cómo protegerlas, sus orígenes y cómo conservarlas. Este es un recorrido experiencial que nos permite tejer un puente entre la realidad y la virtualidad, pues estas especies hacen parte de la colección viva de nuestro Jardín Botánico. Esta idea surge de la necesidad de generar diferentes metodologías que nos permitan cautivar a nuevos públicos y que además permitan estimular diferentes maneras de aprendizaje y de esa manera continuar cumpliendo con nuestra misión de investigación, educación y conservación. Las acciones de los seres humanos han aumentado la tasa de extinción de especies 100 veces más de lo normal. En Sudamérica están registradas como amenazadas más de 5.000 especies de plantas, hongos y animales. En Colombia son más de 1.200 y el 66% son plantas. El videojuego tiene como protagonistas figuras alusivas a cinco familias de plantas, las magnolias, los maderables, las palmas, los frutales y las amias. Cristina López y Álvaro Cogoyo, biólogos e investigadores, se refirieron a estas especies. Este juego se diseñó con base en cinco especies, pero cada especie está representando un grupo particular. Por ejemplo, el caso de las magnolias. Las magnolias es un grupo de plantas que tiene una importancia científica, evolutiva, por ser de las primeras plantas con flores que aparecieron sobre la Tierra. Y fuera de eso, la distribución de ellas. Por ejemplo, Colombia hasta ahora estamos peleando el segundo lugar con México de diversidad de magnolias, ¿cierto? Primero es China. Las amias también tienen una historia. Son unas plantas que a nivel internacional reciben muchísima atención en conservación. De hecho, las magnolias y las amias, bueno, el grupo de las icas al que pertenecen las amias, son los grupos de los que hemos evaluado en la lista roja mundial, son los más amenazados de todas. Marfil le llaman a varias especies. Lo habían colectado mucho en el magdalena medio, pues le habían explotado más bien la madera. Porque es una madera muy fina, muy buena. Es, ojo, es un género que si se extingue de las especies, se extingue no solo la especie, sino un género. Por eso, se seleccionó en representación de ese gran grupo de maderables. Yo me imagino que la mayoría de gente, voy a hablar de la palma de cera en el Quindío, de hecho, el nombre científico es Xeroxilum quinduense, pero en realidad no es solo el Quindío. O sea, en realidad la palma de cera de Colombia está en todas las tres cordilleras, incluso llega hasta Venezuela. Hay muchas palmas, pueden haber miles de palmas, pero igual están amenazadas porque las poblaciones son relativamente pequeñas en sitios con mucha deforestación. Entonces, también se están haciendo esfuerzos para tratar de proteger esta especie. No he encontrado otra especie con tanta oferta al ecosistema que el choivá. Es una leguminosa, una fabácea, y es una, como se dice, oferta alimentaria desde que germina hasta que desarrolla sus frutos, la cantidad de elementos, de especies de diferentes grupos de la fauna que lo consumen es árbara. El juego Expedición Flora Colombiana se podrá descargar próximamente de manera gratuita en la Play Store de los dispositivos Android. Informó para el Noticiero Almamater, Julio César Caicedo Cano.